¿Vos puede explicar si Movo ha sido negativo para Madrid? Haciendo valoración de Mourinho en Madrid, ¿en qué te quedas, Uti? Bueno, me quedo sobre todo con que es un gran entrenador, ¿no? Y que hizo cambiar un ciclo dentro de Real Madrid, donde las cosas no iban bien, donde los resultados no eran buenos, donde no se ganaban títulos porque había un Barcelona muy bueno y al final, con su llegada, lo que hizo el Madrid fue competir contra el Barcelona, ¿no? Y en algunos casos, pues bueno, ganar una liga y ganar una copa, ¿no? En otras cosas, pues a lo mejor, como madridista y sabiendo lo que es un club como el Real Madrid, pues a lo mejor ha habido dos o tres cosas que no ha hecho bien, ¿no? Y que ha perjudicado un poco a la imagen del Madrid, ¿no? Como el manotazo que le dio al segundo entrenador del Barça, a Tito. Pero aún así, yo creo que todos los madridistas queremos entrenadores como Mou, que es un ejemplo para el vestuario y que pide el máximo de todos los jugadores, ¿no? Yo creo que el Real Madrid es un club tan importante que todos los jugadores tienen que dar el máximo siempre. ¿Y eso es lo que ha aportado Mourinho, tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aparte de, como te he dicho antes, cambiar lo que estaba escrito antes en el Real Madrid, que eran años donde no ganábamos títulos, yo creo que lo que ha imprimido o lo que hizo en el Real Madrid es imprimir su carácter, ¿no? Y solo se veía en partidos importantes donde el equipo estaba al 100% y donde lo daba todo y superabas a equipos tan importantes como el Barcelona. ¿Recuperó la autoestima del club? Sí, yo creo que a nivel futbolístico sí. A nivel futbolístico sí. Yo creo que en un momento dado el madridismo se dejó llevar por esos años tan gloriosos del Barcelona y parecía que nunca íbamos a poder ganarle, ¿no? Y en ese sentido yo creo que él hizo mucho para que el Real Madrid estuviera a la altura del Barcelona. Lo que hacía, las ruedas de prensa incendiarias contra los árbitros, contestando al Barça, ¿eso era bueno para el Madrid? ¿Fue bueno? Bueno, no sé, yo creo que eso es su carácter, ¿no? Y lo hace en el Madrid, lo hace en el Chelsea y lo hace en cualquier equipo en el que está, ¿no? Yo creo que eso es parte de su carácter, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es la forma de encarar la rueda de prensa y bueno, y en momentos delicados, en momentos donde el equipo necesita tranquilidad y él llevarse todas las broncas, pues ahí estaba él para llevárselas. ¿Es un entero cómodo para los futbolistas? Seguramente no, seguramente no porque ya lo he dicho antes, ¿no? Es un tipo que... Un brindaje, sí. Que exige mucho, ¿no? Llevarse las broncas, que decías tú también. Hay una parte en la que sí, ¿no? ¿Ayuda? En ese sentido, sí. Si hay conexión dentro del grupo y al final él da la cara por todos, pues yo creo que sí, ¿no? Pero también es un entrenador muy exigente, ¿no? Y eso para jugadores de alto nivel, pues al final desgasta mucho, ¿no? Y es muy difícil y muy complicado que esté mucho tiempo en un club, en un gran club, porque desgasta para jugador, ¿no? Bueno, yo con lo que dice José, bueno, tiene razón, pero también creo yo que Mou, la persona que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, yo antes de conocerlo tenía una imagen de él, ¿no? Un poco por el potente, bueno, por lo que la sociedad en general lo tiene. Pero coincidí con él en un partido de Champions por África, Vicente Calderón, y a mí en 90 minutos me cambió mi opinión sobre él. Una persona súper cercana a los jugadores, bueno, la prueba está también en jugadores del Inter, como lloraban cuando él se marchó después de ganar la Copa de Europa, si no me equivoco, en el Bernabéu, ¿no? Entonces yo creo que dice mucho de un entrenador así. Sí que es verdad, como dice Guti, que es un entrenador muy exigente, pero a la vez yo creo que tiene un personaje, él se ha creado un personaje desde el Barça, que era secundario o más, y ahora pues una persona que ha ganado títulos y que se da, puede dar y puede hacer lo que realmente quiera, ¿no? Entonces es un personaje, hace su juego, y ese juego hace que los jugadores no tengan presión en partidos importantes y que bueno, que se desquicie un poquito a tanto. Es que eso es lo que pasa, que al final yo creo que los futbolistas y los entrenadores y sobre todo este alto nivel, todos tenemos nuestro personaje, o sea, lo que yo era dentro de un campo, lo que yo era en una rueda de prensa como Guti, pues no lo eran como cuando era José en casa, ¿no? Y al final, si no te creas un personaje, pues la verdad que la vida es bastante complicada de llevar, ¿no? Y en clubes tan importantes como el Real Madrid, ¿no? Eso es una careta un poco. Sí, pero es una careta... ¿También te hizo falta a ti? Yo creo que a todo, ¿no? Yo creo que los topicazos que se escuchan en la rueda de prensa, yo creo que... Si ves 20 ruedas de prensa semanales, 21 están mintiendo de todo lo que has dicho, ¿no? Están diciendo lo políticamente correcto, ¿no? Pero que es algo normal, ¿no? Y si dices lo que no es correcto, te dan palos, claro. Es que si dices, claro, o sea, te dan palos dentro del club, te dan palos algún compañero, te dan palos en casa, te dan palos los periodistas, pues al final lo fácil, ¿no? Vamos a tirar por lo fácil, ¿no? ¿Tú qué le dirías a Paco de esa calidad? ¿Este modo que tiene que tranquilizarse? No, si es que, no sé, yo creo que lo grande de Mou es eso, ¿no? Que divide mucho a la gente, ¿no? Y hay gente que le ama y que le sigue amando toda la vida. Sí, lo decía Paco un poco, sí. Y hay gente que le odia, ¿no? Como el caso de Paco, ¿no? No, 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 yo... Se deduce. De odiar, de... A mí resulta que... Llevan un poco de rencor, ¿no? Como entrenador, no, 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 en absoluto. Te digo, fíjate, porque es verdad que habéis comparado... Ha habido gente que no ha utilizado ese tipo de modos de conducta en la rueda de prensa y, sin embargo, ha ganado títulos, ¿no? Y es verdad que el Barcelona, que él consigue, sobre todo en el segundo año, porque podemos discutir si te gusta su fútbol o no. A mí no me gusta especialmente, pero en la segunda temporada en el Real Madrid hace partidos brillantísimos. Partidos brillantísimos. Y doblega al Barcelona con todas las de la ley. Le saca del mapa al Barcelona. Por cierto, lo habían hecho antes también. Bueno, Capello, no así, pero Schuster sí. Y Schuster dijo, no somos capaces de ganar el Camp Nou, y lo destituyeron. Este dijo en octubre, es imposible que ganemos la liga, y nadie dijo nada, ¿no? Pero digo, y además, y pocos años antes. Pero digo, te gustará más o menos su fútbol, pero como entrenador no se le puede discutir su valía. Insisto, no se puede discutir la valía porque ahí están los éxitos, con el Oporto, con el Chelsea, con el Inter y con el Real Madrid. Pero insisto, en modo de actuar... Pero también te digo, habrá que defender la libertad de cada uno a trabajar como le da la gana. Claro, por eso... Y que el club se lo permita, ¿no? Que tú marques un poco la pauta... Y la suerte que tenemos es que poder criticarlo. Pues que a nosotros nos gusta a los periodistas, además, decir cómo tienen que comportarse los demás. Que yo aburrezco. Pero luego hay leyendas. Que la prensa de elecciones, de cómo los demás deben comportarse, a mí ese punto de prepotencia que tenemos, me repatea. Él ha hecho lo mismo que la prensa, la prensa tiene que comportarse de esta manera. ¿Por qué? Paco. Pues sí, usted es un hipócrita, se le dijo a uno. A otro lo encerró en una sala de no sé dónde. Tú eres un periodista, dale, yo sobre todo. Paco, luego hay muchas leyendas en torno a Mourinho. Una de las mayores mentiras que se ha hecho en torno a Mourinho es que dejó el vestuario como un solar, dejó el club como un solar... Que no iba a levantar después. Para poner un ejemplo de lo que ha significado y la trascendencia de Mourinho como persona en el Real Madrid, hace dos semanas hablan el cuerpo técnico de Mourinho con el presidente. Hablan con jugadores habitualmente que están en la plantilla del Real Madrid. Y cuando hablan de que nadie del vestuario, prácticamente nadie del vestuario, hablaba con Mourinho, no es verdad. No es verdad. Hoy en día, hoy en día, hay muchos futbolistas y más del 50% de la plantilla que tienen muy buena relación con Mourinho, exceptuando tres futbolistas, el día que se va Mourinho, Mourinho se despide de todos. Y a día de hoy sigue manteniendo buena relación con todos salvo con esos tres futbolistas. Por lo cual es una leyenda que se ha dicho de que Mourinho dejó el vestuario destrozado, que no había manera, que nadie le miraba la cara, y no es verdad, y no es así, y no es así.